A Miguel le robaron la camioneta, él mismo la pudo rastrear y encontrar. Y vos decís, ahí fue la policía, lo salvaron. Estuvo casi 24 horas, pobre Miguel, custodiando, esperando que la justicia le dé la orden de allanamiento para poder recuperarla. Te juro que es el colmo, te juro que es el colmo. Matías Castelli con más de esta historia. Hace minutos nada más lograron recuperar su camioneta, pero como ustedes decían, la historia del revés. Entonces, observen esta imagen, en esta casa que está aquí a mi espalda, traían ayer robada casi a las 10 de la noche a esta camioneta Ford. La ven en imagen entrando a este portón que está justo aquí. Le habían pegado culatazas al dueño de la camioneta que estaba con su mujer y su familia. Venía de una ceremonia religiosa. Ahora, después de esto, después de que esconden así, con esta tranquilidad que vemos en imagen la camioneta, pasan 24 horas. En el medio, la víctima, sus familiares, sus amigos, etcétera, por eso decimos el reino del revés, haciendo guardia aquí, sin moverse. Porque fueron a la fiscalía, a la comisaría primero de Moreno en varias oportunidades y no lograban la bendita orden del allanamiento. No sé si ahora vemos la imagen con unos amargos aplausos, cuando hace minutos nada más, después de casi 24 horas, vino una grúa y se retiró con la camioneta hacia la comisaría. O sea que la víctima de este robo, Miguel, todavía no lo pudo, no pudo recuperar su vehículo. Miguel, lamentablemente estamos acostumbrados a robos, etcétera. Pero lo que es realmente desconcertante de este caso es que ustedes, vecinos, amigos, familiares, hayan tenido que hacer cuantas horas aquí de guardia. Y estuvimos haciendo, no saqué la cuenta, ¿no? Pero desde las 11 de la noche hasta el día de hoy, hasta 6 minutos. Estamos hablando de casi 24 horas, 21 horas. Aquí, se fueron turnando, durmieron en la calle, se tiraron en otros autos. Sin dormir, sin dormir. Yo estoy sin dormir, mis amigos, mi familia está sin dormir. Estuvimos toda la noche en aquella esquina, acá a una cuadra, porque no los podíamos acercar acá, la policía lo decía, que no los podíamos acercar. Tenían que fuera más peligroso todavía. Mientras tanto, ¿cuántas veces fueron a la comisaría? ¿Cuántas a la fiscalía? ¿Qué les decían? Mientras tanto, hoy mi esposa, mi esposa, mi suegro, mis cuñados, fueron a la fiscalía dos veces, fueron a la comisaría, fueron al juez, porque demoraba, demoraba. Cris, Rodi, Miguel los está escuchando, y si algo queda claro acá, que si no aparecían las cámaras, la camioneta todavía estaba acá adentro. No, Miguel, es increíble lo que te pasó, pero aparte estaba pensando, vos fuiste víctima y tu propio policía. La verdad que no se entiende más nada, es el mundo de revés, como decís vos, es el mundo de revés. Estuvimos haciendo guardia toda la noche, estuvimos acá esperando, esperando de la fiscal, ¿no es cierto? Para que dé a la orden, pero no aparecía la orden, no aparecía, y no aparecía, bueno, hasta que último momento, eso de las 5, las 6 de la tarde apareció la orden, hicieron el allanamiento. Lo peor de todo, que la camioneta estaba acá a la vista, estaba a 3 metros adentro del portón, se veía. Ellos se hicieron dueños de mi camioneta, de mis cosas, y yo después los tuve que respetar a ellos, no pude entrar a sacar mi vehículo, mi camioneta. Tuvieron más respeto ellos que nosotros, ¿no? Miguel, ¿y hay algún detenido? Quienes están en esa vivienda, ¿son los delincuentes que te robaron? ¿Pudiste reconocerlo? ¿Sabés algo? No, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. Pasaron muchas horas esto y no quedó nadie. Ahora, Miguel, porque estaba pensando, te tendrían que pasar una comisión, porque hiciste de policía, hiciste de fiscal, hiciste de todo, les hiciste el laburo vos, digamos. Te reí, menos que tenés buen humor. Me tenías que pasar. Por lo menos una pizza me tenían que mandar. Claro, te juro. Ni pude comer la pizza anoche con mi familia. Hasta la pizza se llevaron. Gracias a Dios, hoy le podemos dar, hoy le podemos dar gracias a Dios, que estamos todos sanos. Claro, claro, porque fue, ¿cómo fue el robo, Miguel? Gracias a Dios. ¿Cómo fue? Salgo de la iglesia, una iglesia cristiana, nosotros somos cristianos. Salgo de la iglesia a las nueve y media de la noche, me voy a Moreno al centro, a una pizzería, compro una pizza, pizza patrón, muy buenas pizzas. Tiene hambre, Miguel, no queda otra que estar contento. No sé, no, no sé, no anoche, está bien, la dejamos pasar. Son más rápidos que los ladrones, literalmente, escúchame. ¿Cómo te abordan? Sí. Bueno, volvemos a la casa, volvemos a la casa. Cuando volvemos, veo qué pasa este auto, es un fiesta color azul eléctrico, es un fiesta, un fiestita nuevo. Bueno, me bajo, se baja mi familia, mi esposa, mis tres hijos, tengo los hijos de dos años, de siete, de diez. Uy, con los chicos. Estoy abriendo, estoy abriendo la puerta y de repente escucho a mis hijos que empiezan a gritar, a llorar y yo ya me imaginé. Me imaginé, bajaron con las armas, le digo, quedate tranquilo, tranquilo que te doy todo, no tenía problema, no me resistí. Igual me dieron dos culatazos en la cabeza, acá que tengo los chichones todavía. Y bueno, mis hijos empezaron a correr, no sabía dónde estaban, empecé a decirles mis hijos, mis hijos, mi familia. Y salieron a fondo con la camioneta, salieron muy fuerte, a las patinadas. Hicimos la denuncia, que le quiero aclarar esto, a los 20 minutos más o menos, me viene a buscar un patrullero, que la vieron por las cámaras acá, a cinco cuadras de mi casa, la camioneta, gracias a la gente de cámara, de monitoreo, le quiero dar las gracias, que trabajaron muy bien. Y acá, en este domicilio, que no tiene vista la casa, como pueden ver, es algo oscuro de adelante. Es especial para guardacosas, no sé lo que hay adentro, quién vive adentro, qué clase de persona hay adentro. Dicen que había una nena ahí, hace tiempo. No hay ningún impotado, porque se bajaron entre cinco y seis personas anoche. Ninguna de esas están presas, detenidas, nada, ¿no es cierto? Así que, igual le quiero dar gracias a Dios, que estamos todos bien, estamos todos sanos y podemos seguir adelante. Claro, Miguel, y aparte tenés una actitud positiva, porque es la única manera de salir adelante, más allá de que esto es tan injusto. Y me preguntaba cómo están tus chiquitos, porque ellos vieron algo, que la verdad, lo ideal es que no vean algo como lo que vieron. Te vieron en peligro, vieron gente armada, la verdad que es... Los golpes. Es terrible. Es feo, y yo recién lo veo, hace cinco minutos, que fuimos a llevar la camioneta con el comisario, con el comisario Valdés de acá de Moreno. Y recién los veo a mis hijos, están asustados, están mal. ¿Y cómo fue el reencuentro? Y me abrazaron, lloraron. Y bueno, me vine para acá, me fueron a buscar. Bien, y ahora tenés que esperar que seguramente va a peritaje y después te la devuelven, o ya te la están por devolver. No, no, directo a casa fue, directo a casa fueron. Ya hicieron el peritaje acá. Ok. O sea, esta noche cenás con pizza en casa. Y tengo que ir yo a la comisaría, yo. Yo tengo que ir. Sí, sí, sí. Miguel. No sé cuántas pizzas, porque somos muchos. ¿Para qué pizza te gusta? ¿Qué pizza es tu preferida? Sí, todos los que fueron para allá. Bueno, menos mal que Miguel lo toma con mucho gusto. Musarela, una común, no hay problema. Musa común. Bueno. La musa, una musa. Una musa, un par de muy buen, más de una. Lamentamos en mal trago, pero está bueno verte sonreír, viejo, a pesar de lo ocurrido y de esta dilación inexplicable de la justicia. Te mandamos un gran abrazo y que tengas una buena cena con la FLI. Y besos a los chicos también y a tu señor. Igualmente, igualmente. Dios les bendiga, bendiciones y gracias. Muchas gracias. Chau, Miguel. Bendiciones. Chau. Chau.